¿Una buena relación del partido? Bueno, yo creo que nosotros veníamos de una racha negativa y hemos cambiado un poquito forma de hacer las cosas y yo creo que hemos sorprendido un poco al mensajero independientemente de eso, yo creo que el partido es muy disputado por dos partes Igualado, digo yo, sí es cierto que el mensajero ha tenido iniciativas casi todo el partido pero excepto dos ocasiones al final, yo creo que el partido, digamos, parejo ¿Te preocupas con la partida de la Cómara? ¿Qué es lo que te veía en esta mala racha? Sí, hemos cambiado forma de jugar, a ver cómo nos salía, sabíamos dónde veníamos contra qué equipo jugamos, buen equipo, buenos jugadores y hemos elegido de esta forma No hemos aguantado hasta el final, el 0-1, pero bueno de la racha que teníamos y que veníamos, yo creo que el punto es bueno ¿Muy incómodo el viento durante la primera parte? Bueno, viento para nosotros, en la segunda parte yo no había viento para ellos no había viento, para nosotros sí Bueno, incómodo, pero bueno para las dos partes, casi ¿No cree que ha sido mucho riesgo la voluntad de utilizar el autobalón largo y no intentar controlar un poquito más por el campo? Nosotros hemos controlado los primeros cuatro partidos y hemos perdido tres Entonces por eso hemos cambiado el tema, a ver cómo nos salía de esta manera Y repito, con el punto después de la racha que veníamos Yo personalmente me voy satisfecho Pero la idea era esa Por eso te digo, hemos cambiado de forma de jugar Intentar ser un poco más prácticos Hemos cambiado también el sistema Lo que nos salió de la racha 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 que nos salió